No puede un corazón Querer y abandonar al mismo tiempo Cuando no puede fingir Cuando no puede luchar Con tan vagas ilusiones Mejor quisiera yo El tener dos corazones El uno para querer Y el otro para olvidar Y a mi negra se ausentó Y en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Las cenizas nada más Son las que han quedado ya Del amor y las pasiones Mejor quisiera yo El tener dos corazones El uno para querer Y el otro para olvidar El tener dos corazones 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 Gracias.